veamos al millor siendo acusado de lo mismo que acusó a frank cuesta y también vamos a ver más adelante como lo apoyó con el tema del santuario vamos por orden y es que contexto muy rápido el millor se ha unido a la polémica de frank cuesta y lo está acusando de ser un scammer con el tema del santuario y que las donaciones en realidad no van para el santuario sino para su bolsillo vital hace unas horas hizo un directo titulado el santuario de los scammers no hay forzando provocando salseo y aquí pone si no quieres que te llamen scammer no te juntes con scammers y antes de pedir dinero a tus viewers fans dando pena por las redes sociales puedes pedírselo a tus amigos que han estafado millones de euros y bueno este tweet por lo visto ha sido duramente criticada que uno pone entonces qué opinas si usamos tu misma lógica qué tipo de persona eres tú si te juntas y defiendes fervientemente a una persona que se aprovechó de una chica desnuda y vulnerable bajo tu misma lógica te podemos llamar a busín le responden pero tú quién eres por cierto ganarse la vida promocionando casinos y fomentando la ludopatía no es nada digno eres un ruin rastrero y miserable que se dedica bueno que dedica a su existencia a falta de respeto a los demás incluso cuando se trata de defender una causa noble como el santuario como dijo frank fuiste eres y serás un despojo a la madre hermano que promociones casinos de millar con sede en países de millar cállate un rato caen mal dadas perfecto pero joder a frank en este tema es simplemente ser escoria ya está el millar si ser un subnormal no 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 pero bueno ahora después había puesto en twitter te voy a explicar una cosa joder sabes por qué las empresas de gambring te pagan tanto porque se quedan con el dinero de la gente que tú metes a ello no te preocupes por el santuario que cuando te vaya mal seguro que te acogerá en él como el resto de las especies a lo que responde en mi york no me puedo creer que estás diciendo que cuando pierdes dinero en el casino el mismo casino se queda con lo que la gente pierde no tenía ni la menor idea instantáneamente voy a dejar de trabajar con cualquier casino muchas gracias perro de dalas por iluminarnos bueno ahí está la respuesta del millar aquí le responde no sé por qué la gente demoniza a los es las slots yo dormía en un coche hasta que descubrí las apuestas gracias a tus strings y después de unos días apostando en la página que patrocinas ahora duermo bajo un puente amigo que hoy comentario coño qué buen comentario de un comentario dice uno a lo que se refiere es que incitas a la gente a jugar con tu código esa gente pierde dinero y tú te llevas un porcentaje tanto de los ingresos como de las pérdidas no es la gente que juega con tu código es que ambos casos son ridículos el millor comparando diciendo acusando a frank cuesta de algo que no es y en lo de los casinos pues es tan simple como decir pues no lo hago ya está el millor no te está poniendo una arma en la frente tuyo para que para obligarte a que tú juegues al casino o sea no no es así entonces como que yo lo veo ridículo me entiendes el millor cuando sus fans van a meter dinero a algo que no es seguro que va a ganar jueguen con cuidado esto no es seguro y no metan dinero que no le sobre galas mete dinero puto subnormal que vas a ser millonario me cago en todo mío no puede ser pero bueno el nombre del millor ha sonado y por aquí podemos ver el millor ya hizo su primera donación dice el millor hizo su primera donación y ya hizo más que dallas ahí está dale el millor se suma en las donaciones para el santuario he leído un mensaje que decía por cada derrota por cada derrota dórale subs a frank cuesta puedo hacer por cada muerte hacemos stream extensible y por cada muerte le dono por cada muerte un sub por cada muerte cinco subs cuánto sería de forma no irónica cada muerte cinco subs si me muero que sé yo en toda la noche 25 veces es decir que me muero loco ya está bien no por favor no escribir tampoco es mucho serían 600 euros si me muero 25 veces en toda la noche por cada muerte le regalo cinco subs a frank cuesta y se la pelan se la pelan se la pelan se la pelan o sea después de haberle dicho el scammer se la pelan completamente y y le y le dola o sea cómo es esto cómo es esto nueva temática de stream en lol por cada muerte le regalo cinco subs a arroba frank cuesta y arroba gred bueno bueno no que sea amigo el millor es un personaje muy extraño a veces pienso que este se mete en polémicas a propósito para para que su nombre suene no porque y eso ya lo dije como mil veces pero lo vuelvo a decir que raro que el millor se peleaba o buscaba pelea con chocas y de la noche a la mañana lo ves en un evento y va de buena onda de buen rollo o sea no entiendo yo el millor si es que en internet es el tonto si es realmente es así piensa realmente eso o lo hace para hacerse viral amigo porque cada vez que el millor o sea el millor sólo se hace viral cuando dice algo pendejo cuando dice algo súper polémico como recientemente cuando dijo bueno lo de rivers y juan guarnizo y tal ahora con lo de frank ese era lo siguiente no lo sé pero bueno lo consigue al final porque todos hablan de él amigo el millor